La Crazy Cross rellena de Little Scissors está rellena de queso y tiene un delicioso sabor a mantequilla con ajo y solo cuesta $9.49, que es el precio más bajo en orillas rellenas y se me acabó el tiempo. Y tenía más tiempo del que pensé. Pizza, pizza. La Crazy Cross rellena de Little Scissors está rellena de queso y tiene un delicioso sabor a mantequilla con ajo y solo cuesta $9.49, que es el precio más bajo en orillas rellenas y se me acabó el tiempo. Y tenía más tiempo del que pensé. Pizza Pizza